Bueno gente, aquí seguimos en el Last Pocky Para continuar bajándole Vale, hasta la habitación 200 ¿Qué podría salir mal? ¿Simplemente? Oh, o no Aquí hay un muestro super turbio Ah, pero ¿Qué podría salir mal? ¿Qué tal? Joder, el ambiente Me cago en ti, eh Ya empezamos El PC El PC No hay más Pues mira Joder Hueso Y esta Esta cosa Que era el muñeco que encontraron en la iglesia que Mata desconocidamente Bueno Básicamente ese cabrón Te... Te pega unas alucinaciones enormes y muy turbias Así que... Esta bastante mal Nada, pues hubo que cortar básicamente Porque escuchaba cosas raras en mi... En mi casa Uy, la música cambia Dios que mal ro... Ay no Ay no, este no es el muñeco Esta es la niña Esta es la niña Esta es la niña Del colegio Este del siglo XIV Lo que hace Me cago en la puta Oh No, 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 no No, 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 no no, 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 no... Hostia Eh, el gato Matsuri nunca vino a esta clase hoy Espero que lo haga a casa O sea, espero que logre ir a casa Es un mal rollo Hay otra nota ¿Podría ser verdad que ese cuento de hadas Sobre los fantasmas que se comen Los niños que se cuelan a clases Que se cuelan después de clase O sea, que fuera Fuera solo para Mantenernos fuera de la desobediencia Pero Matsuri sigue Desaparecida O sea, que en Japón tenían un Fantasma que Venía por las noches O sea, que Se cuelan Uf ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Esa música, tío Joder Qué asco de música, me da un mal rollo extremo Voy a correr, voy a correr, voy a correr Escucha cada vez más... Se escucha cada vez más fuerte Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco ¡Hostia! Maldito espécimen Oh, oh, vale Que pares, no, que pares Creo que la escucho, eh Ay, eso sí que me asustó Hostia, hostia, hostia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Voy a continuar Joder, es el susto Ay, madre mía He saltado por los aires Me cago en todo el susto Oh, oh, oh Y cago en la maldita madre Matsuri Y los espécimen es uno de esos Joder Menudos sustos, tío Madre mía Ser larguísimo, eh Solo quedan catorce salas Para la siguiente Mira Donde estoy, tío Joder Esto Esto podrían ser las backrooms, eh Porque las backrooms van cambiando Depende de De la persona Y esta casa también cambia O sea Lo estoy pensándolo Mucho Uy, uy, se ha caído Coño ¿Qué? ¡Cáula! Cago en Me cago en todo el susto, tío Dos seguidos Su madre, tío Eh, la música cambiaba Maldita subas, tío Vale, solo quedan unas alas más Vale, y esta O y este Es un PNG Eh, creo que Se ha muerto El que Al que Le Nos escribía las notas Hola, tío Bueno, gente Yo no quiero seguir más, tío ¡Aaah! Es una cagada mental Eh, no quiero seguir más, eh Joder, menudo susto Me ha pegado en la calavera Bueno, chavales Hasta aquí el video de hoy Ha sido cortito, creo O no No sé Voy a ver Si ha sido bastante corto Pero bueno, en fin Es lo que tiene Ser cada 50 Luego será cada 100 Pero chavales Estoy temblando y todo Pero Bueno, gente Seguir subiendo estos Por mi sufrimiento Vale Adiós, señores Os quiero bastante Adiós, señores Adiós, señores